Buenas noches mi gente, aquí estoy Rafi Media Villa de Criticólogos, estoy vía Skype, estamos tecnológicos aquí, con Javier Colón, uno de los personajes, una de las personas que yo he tenido la oportunidad de entrevistar en Criticólogos en directo, en Bonitas Radio, y yo creo que de todas las entrevistas, Javier, no eres el número uno, perdona que te lo diga, eres el número tres, porque ha llamado mucho la atención y está también con Javier, la coprotagonista de la película, I Am A Director, Joe Toast, ¿no? ¿Yo qué? Joe Toast, lo dije, yo sabía que esto yo tenía que dañar de alguna manera, porque el nombre yo dije, desde el principio, lo voy a decir mal, no hay por qué preguntarlo, y obviamente también está con ella, Javier Colón, Javi, saludos a la gente de Criticólogos. Saludos, ¿cómo están todos? Javi, ya la segunda vez que te tengo con nosotros acá, definitivamente, yo te lo dije la primera vez que te tuve, mucha gente le llamó la atención a aquella entrevista, porque todo es tan extrovertido, tan, tan, definitivamente tan colorido, de la manera que hablas, de la manera que te expresabas, de la manera que te expresabas en la entrevista, y fue una de las que definitivamente llamó mucho la atención, aparte de la película, que la película también en sí, llamó mucho el concepto de la película, llamó mucho la atención, y tengo entendido que esto está bien, esto ya, la semana que viene sale en Caribeen Cinema de Plaza de la América, ¿verdad? El 9 de mayo, si no me equivoco. Ya el 9 de la semana próxima, mayo 9, sale por fin en Plaza de la América, que está en el país, mayo 9, solamente en Plaza de la América, así que toda la gente tiene que ir directamente a Plaza, y ahí estamos ahí, hasta que Dios quiera. Yo te voy a preguntar algo, y ignora que Javier está ahí, ¿ok? Tú me vas a contestar eso mismo, eso mismo, ¿cómo se portó la producción y cómo se portó el director con el elenco, y contigo específicamente? Ay, horrible. De verdad, yo lo sabía, no me lo tienes que jurar, yo lo sabía. No, 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 de verdad no. Muy bien, la producción fue muy bien, este, Ava Director fue un proyecto bastante ameno, este, y bastante colaborativo, estábamos todos en el mismo ánimo, y con las mismas ganas de hacer un proyecto bueno, así que no había ningún problema en Javier C. por todo lo hemos visto. Claro. Obviamente, fue muy divertido, todo, este, fue una producción que durante toda la corrida que estuvimos grabando fue súper divertida. Te pregunto, el personaje tuyo, ¿de qué manera tú te identificas con el personaje? ¿Cómo, de qué manera ustedes, qué características ustedes comparten? Bueno, además de que también se llama Joa, este, la manera en que está escrito, o sea, la manera en que Javier escribió el guión, él quería hacer como, como la idea de un mockumentary, pues quería hacer unos personajes que, bueno, y todos los personajes de la, de la, de la pieza, todos mantenemos los mismos nombres. Carlos es Carlos, Joa es Joa, Efraín es Efraín, Jacob es Jacobo. Entonces, eh, obviamente, este, ella es una productora de cine, yo soy una productora de teatro, pero también soy productora, así que entiendo lo que, todo lo que ella está pasando durante todo el proceso. Y si acaso, el personaje de Joa es un personaje que está enamorado de su director, así que la vuelve, ella es bastante sensible. Májame, májame, perdón. Y es súper aburrido como Javier la escribió, o sea, Javier hizo un desastre en este guión, así que yo lo tuve que arreglar. Ok, no, miren, estoy consciente de eso, me imagino que Javier hizo un desastre con eso. Javier, Javier, estuviste, estuviste en Cairo, estuviste en Egipto, y cómo te fue por allá con la película, cómo fue la recepción de la película, que, cuál fue el pick-back de la fanaticada, cuéntanos. Bueno, sí, me lo puedo decir porque no se ha hablado, ¿eh? Ok. Pero, algo, pero no, gracias a él fue muy bien, ¿verdad? O sea, fue un viaje completamente distinto, en el sentido de que es una cultura que uno no se imagina, ¿verdad?, como la gente por allá ha ido, ¿verdad?, pero fue además de la película, bueno, pues fue una experiencia como, o sea, súper inolvidable, ¿verdad?, para todos nosotros que fuimos para allá, y me estuvo bien, bien gracioso, ¿verdad?, es interesante que tanto el público de allá árabe, leyendo sus estudios de inglés, una película en español, que lo más seguro lo que dicen solamente es inglés, pues se están riendo, o sea, igual que se vieron allí cuando nos han presentado en otros festivales, se rieron a la película, o sea, que lo que me daba más ganas, ¿verdad?, que la película, ¿verdad?, es algo universal, ¿verdad?, y todo, hasta los árabes se rieron, o sea, que es algo que, que jamás ni nunca yo pensé hacer una película para que alguien en Cairo la viera, pero a la gente le gustó, fuimos la primera película que ha sido escogida para, para el festival, porque también tenemos ese orgullo, además de estar, ¿verdad?, de estar allí, así que la experiencia, ¿verdad?, fue increíble. Tú también presentaste, tuviste la oportunidad de presentar la película en el Festival Internacional de Miramar, si no me equivoco, fue aquí en Puerto Rico, ya hace un par de meses atrás, como tan como fue, yo sé que después ganaron nada, como obviamente la escogida por el público, obviamente, obviamente, eso no hay que dudarlo, ahí no hubo truco, ¿verdad?, ahí no hubo truco, no hubo marketing envuelto, no había marketing envuelto por Facebook, no, no había, no había, no había marketing envuelto de que votan por nosotros, y por más nadie, no, 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 le daban cacha a la gente cuando salía, y yo lo pago. No, no, pero, ¿cómo es? Yo cuéntame, cuéntame. No, 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 si tuvimos la oportunidad de estar cuatro días allí en Fine Arts, y todo fue lleno total, la gente quedó afuera todos los días, siempre el sign de todo vendido, o sea, que por sí la gente se lo gozó y la gente se lo recomendó, que es lo que esperamos ahora en mayo 9, que la gente vaya y la recomiendo, ¿verdad?, porque el programa de la gente no va a perder como la de nosotros, es súper, mega, ultra, no es no budget, es no budget, es no budget, es hacer que la gente sepa que la película existe, y en Fine Arts, pues, se llenó, porque la gente habló, 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 y gracias a Dios, pues, nos quedamos, ¿verdad?, como dice, el premio del público, pero, pues, ahora tenemos el paso más grande, que es ver si, ¿verdad?, el público puede hablar y llenar esta sala, ¿verdad?, por un tiempo bastante razonable. En Plaza de las Américas. Javier, ¿cuál es el próximo paso?, ¿para dónde vamos a ir?, cuéntame, después de Plaza de las Américas, ¿para dónde vamos a ir? Después de Plaza de las Américas, no, bueno, ¿vamos para Nueva York?, ¿podemos irnos para Nueva York?, ¿podemos irnos para Nueva York?, si tú quieres. Yo estoy loco por llevarla a Nueva York, esa es la próxima meta, pero si ahora ya no estamos full, ¿verdad?, lo que es la película, lo que es poder lanzar la película, y lo que conlleva a tardar el tiempo necesario en el cine, sacaremos todas mis energías en eso, esperamos, sí, esperemos que ya después de mayo, junio, julio, de la año que viene, cuando se vaya a tocar el cine. Cuando dejemos nuestra larga corrida en Plaza de las Américas. Exacto, sí, pues ya entonces tengo que hacer unas cosas, pero bueno, por el momento, ¿verdad?, sigo haciendo mis cosas aquí en mi compañía, y tratando de inventar un par de cosas, y cuando tengo tiempo voy a escribir para poder terminar el próximo video, aunque obviamente yo no salgo, pero... Yo voy a hacer la principal. No, 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 ya no salgo. Tranquila, tranquila, que yo estoy consciente que tú eres la principal, eso no hay que dudarlo. Bueno, en esta sí, porque no hay nada de disponible ese día. Ah, claro. No, yo le pagué. Él le pagó esa pinta. Eso no se hace. Bueno, lo que paga, paga bien, porque eso es cash. Javier, Javier, un mensajito para la fanaticada de Ayama Directo, y un mensajito para la fanaticada de la criticóloga, de por qué tenemos que ir a ver la película el jueves 9 de mayo, hay que ir a verla, ¿por qué? ¿Entiendes? Pero con esas ganas que tú tienes, ya tú lo dices todo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo creo que es importante ir, porque verás una comedia, una comedia que da risa, está un poquito esto, pero es una buena película, una película que es para todo el mundo, una película bien hecha, una película que tiene todos los elementos de historia, una estación, tiene todo, o sea, es una película que estamos bien orgullosos de hacerla, y más que nada tiene un talento, un elenco increíble en la película, o sea, de menos yo, o sea, de Carlos Machán, de Maricela, de González, Jacobo Morales, Lillian Hurst, Niño Torres, Julio Ramos, Mariana Colárez, el gran alemán, Isaac Rodríguez, Rodolfo, ¿quién más? Héctor Escudero, Héctor Escudero, o sea, que sale, sacó hasta yo la película, ¡Wow! Sí, 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 lo tengo que buscar, porque es bien rápido, es un sneak peek, es un sneak peek, así que, un cambio, así que, mano, de verdad, o sea, es una película que, obviamente, yo hoy te la recomiendo, no te voy a decir que no te la recomiendo, porque la hicimos nosotros, pero, por el feedback que hemos tenido los últimos meses, en las otras lugares no me han recibido, o sea, nos da la certeza, ¿verdad? que una película que publica le va a gustar, ahora, hay que hacer que el público vaya al cine, que es lo complicado, pero nosotros confiamos completamente en la película, la película la hicimos con todo el corazón negro que tenemos, y funcionó, y estamos ready para que ese jueves, viernes, sábado, domingo, del domingo a 12, que estemos ahí en la sala. Eso, tranquilo, que yo estoy consciente que eso se va a vender, puleteado desde ya, eso es más fácil, si la pones hoy, es más, si la pones mañana contra Iron Man, se vende, también, no tenemos competencia, no, 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 competencia, tú no puedes competir, pero tú vas a ir el 9, ¿verdad? Yo voy a ir el 9, claro que sí, y también voy a ir mañana. Pero no te siento aquí al aire, en vivo. No, yo, yo no tengo problemas, o sea, a mí no me afecta en nada, que quede grabado, que quede claro, yo voy a ir el 9, voy a estar en primera fila, voy a comprar 15 taquillas, eso a mí no, a mí no me afecta en nada. 15 taquillas, y lo que hago es que la pongo en stop hop, para que la gente la compre, ya, la cuesta mal el negocio, hay que hacerlo. Javier, Joa, Joa, gracias por la entrevista, gracias, una buena semana, yo sé que están los dos muy ocupados, no los quiero tomar más tiempo, sé que ahora mismo van, como creo que van a ir en Yesquí, si no me equivoco, o van a ir en Kayak, para una próxima entrevista, gracias por su tiempo, y pues entonces, hay que ir a ver la película, Ayama Director, el 9 de mayo, en Plaza Las Américas, de Caribe en Cinema. Gracias gente.